Comencemos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Sabe usted, a plena luz del día, en la colonia El Maestro, en la zona 15, un grupo de individuos fuertemente armados asesinó a 7 personas. Esto se dio en plena vía pública. Estos muertos, que en total son 7, son producto de un ataque armado en la zona 15, en la colonia El Maestro, dentro de unas clínicas médicas y de un parque. Pasaba el mediodía cuando, según testigos, varios individuos armados con fusiles de asalto, pasaron la garita de seguridad sin que los guardias privados hicieran algo. Los individuos llegaron al lugar, unos entraron al edificio y otros se quedaron afuera. Los de adentro fueron a buscar a dos individuos. Uno de ellos intentó ocultarse en un laboratorio, pero fue alcanzado por un proyectil en la cabeza. El otro falleció entre las gradas. En tanto, esto sucedía, afuera el otro grupo de asesinos atacaba a balazos a un individuo en la entrada del edificio. Y a otros tres que estaban en el parque, dentro de una camioneta. Los disparos, en repetidas ocasiones, se escucharon durante algunos minutos. Un atestigo aseguró que el tiroteo se escuchaba como si estuvieran quemando cohetes. Yo escuché como pura ametralladora, eran puros cohetes los que estaban. Entonces sí fue algo que nos asustó y salimos todos corriendo a ver qué había pasado. Imagínense, imagínense que ahora que es vacaciones vienen niños y suceda esto, si es algo bien consternante para nosotros. Esperamos en Dios que esto frene. Otra señora, quien también fue testigo, describió el temor que sintió y llamó inmediatamente a las fuerzas de seguridad. Ay, fíjese que es horrible. No sé, cómo le dijera yo, como que las bombas que tac, 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 como ametralladoras. Pero se oyen bien cerca. Yo las oía cerca. Ay, no, Dios mío, peor si es aquí enfrente, ¿no? Y uno dijo, pero mire, se oía cerquita, pero bien fuertes. Entonces esas metralletas de plano. ¿Y las personas se dieron a la fuga en algún tipo de vehículo, motocicleta o...? En esas grandes babosadonas de camionetonas iban. ¿Eran varias personas entonces? Ay, Dios, dicen que entraron de policías y de, ¿cómo se llama? Y de soldados. A ver, pero si es algo horrible, esto fue horrible usted. Yo nunca había oído una cosa tan horrible como esto. Yo he visto matazones, así he oído y todo, solo le tiran un pepitazo por haber pasado. Pero esto fue horrible, saber cuántos muertos, porque mi jefe dice que hay bastantes muertos. Y me dijo, no vea ahí porque se va a asustar, me dijo que ahí se desmaya, se me va a desmayar y ya no la quiero desmayar, me dijo mi jefe. Hasta ahora no se conocen los motivos del ataque armado, aunque existe la hipótesis de que fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Los muertos tienen las características de que eran guardaespaldas.